Se está haciendo tarde. Sé paciente, esperemoslo. Ya vendrá. Me intriga saber cómo se desenvolverá esta historia. A mí igual. Lamento llegar tarde. Era algo urgente. No se preocupe. ¿Cómo estás, señor Cardano? Muy bien, ¿y usted? No me quejo. Bienvenido. Un gusto. Tomen asiento. ¿Estaba en un juicio muy complejo? Ningún juicio es fácil, pero este en particular fue un caos. Supuesto accidente laboral. Puede que sea cierto, pero eso no quita que hayan muerto dos hombres. Vamos a lo nuestro. ¿Quieren té o café? No, gracias, y ya tomamos. ¿Por qué le interesa en ver ese archivo? Es importante para mí. Lo sé, pero si este incidente se remonta años atrás, lo más probable es que no haya mucho que pueda hacer. Aún así me gustaría saber si es posible. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ve, cuéntale. Así es, lo perderás todo. No tienes idea de lo que estás arriesgando. Somos igual de culpables, tú y yo. Fuiste mi mano derecha y tienes tus manos manchadas con sangre. Eso significa que ambos somos responsables de lo que pasó. Tienes razón, ambos somos culpables. Aunque hay una gran diferencia. Yo no tengo nada que perder en la vida, pero tú sí. Por mucho que tengas un imperio farmacéutico, no evadirás las consecuencias. Ves a Cartal como si fuera tu hijo, pero ¿qué crees que hará cuando él sepa que tú mataste a su padre? ¿Qué pensará Selin? ¿Qué pensará Ezra cuando sepa que su padre es un asesino? ¿Qué pensará toda tu familia cuando se enteren de que les mentiste durante tantos años? Pero, si me das lo que quiero... No tendrás ni media acción, olvídalo. No pasará. ¿Qué me vas a ofrecer? Te puedo ofrecer dinero, lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí. Y más vale que lo tomes y me dejes en paz de una buena vez. ¿Cuánto dinero? Mucho. Lo suficiente para darte la gran vida. Ya alcanzaría para que armes tu propio imperio. Trato hecho. Me lo darás hoy mismo. ¿De dónde lo sacaré en un solo día? Ese no es mi problema. Ve cómo te las arreglas. Tú me invitas. Adiós. ¿Tiene el número de la carpeta? No, solo el nombre. Osman Bulut. No va a ser fácil. ¿En qué año fue? 89. Espere acá, por favor. ¿Cómo conociste a este juez? Me debe un favor. Una vez lo ayudé. ¿Lo ayudaste? Shhh, baja la voz. Lo encontré. Tiene suerte. Gracias. Tiene suerte. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mamá Estoy bien No te asustes No podía tragar Bebe un poco Ya estoy mejor Ya es suficiente Mustafa Las enfermeras ya me hicieron comer Antes de que tú llegaras No te preocupes No puedo más Está mintiendo Ella no come nada Ha estado tosiendo toda la mañana Terminará de comer Cuando deje de toser ¿Podemos entrar? Recupérate pronto Espero que te recuperes ¿Para qué se molestaron? No es ninguna molestia Hijo Tú quédate con tu madre ¿Bien? Ven aquí Tú quisiste morir Mustafa Tú lo quisiste Tú querías que esperara Y esperé Necesita esa operación ahora Necesito dinero Lo sé Mustafa Por supuesto que lo sé ¿Piensas que nosotros no? Aún no lo podemos usar Solo ten paciencia No me hables de paciencia Aziz Azrael no es paciente ¿No ves cómo se encuentra Azize? Mustafa Mira Acepté este trabajo Para que Azize pudiera operarse Y aún no lo puedo hacer No me hablen de paciencia Escúchame Si ese dinero No hace que Azize se recupere Tendrá muchos problemas Te lo advierto No amenazes Mustafa Todo va a salir bien ¿Cierto Azize? Claro que sí No te preocupes por eso Todo va a salir bien Cumplan con lo mío Olvida el negocio de dinero ¿Qué? ¿Hablas en serio? Osman es un falsificador No lo puedo creer ¿Fugado de la cárcel? No hablas en serio Eso es lo que dice acá Escapó mientras lo transferían Y nunca más pudieron encontrarlo No lo puedo creer Como en las películas ¿Qué pasó? Se acabó el tiempo Sí, eso fue lo que dijo el juez Ese no es el punto Pasaron tres días antes de que Osman llegara Son unos sinvergüenzas Hicieron al dinero en una imprenta ilegal Claro que es ilegal ¿Qué crees que el dinero se imprime tan fácil como un libro? Mi padre trabajaba en eso Por favor, sácale una copia y estaré afuera Osmán Osmán Mi amor Mi amor Deja de correr que me canso Vámonos, vámonos No quiero me aburrir Nos iremos cuando me respondas Mira esa casa ¿Esa era la casa de madera? No sé, no me acuerdo Por favor, mírala bien Necesito que la mires y te acuerdes Pero no me acuerdo Vámonos Vámonos Me aburrí No quiero estar aquí Está bien, está bien Vámonos Vámonos de aquí Ay, pequeño gruñón Piensa en lo que te dije En tu corazón Ni en tu mente Lo que sea que decidas Yo estaré De De tu lado, hermana Lo que tú digas Mejor me voy Gracias por venir a verme Vuelve, por favor Lo haré Lo haré Pero estaré preocupado Voy a estar bien No te preocupes Bien Adiós Hermano, me alegro mucho verte Cuídate Ven cuando quieras Gracias Solo cuídate Está bien No te preocupes por mí Voy a estar mi Y este color gris, la madre de quien se lo regaló. ¿Es en serio? ¿Gris me pánico? Por favor, asiento. Señor Octay, ¿cierto? Así es. Señor Octay, estamos buscando nuevos docentes para gimnasia y ajedrez. La señora Nuket debe haberle contado al respecto. Sí, así lo hizo. Creo que está buscando a un nuevo profesor de ajedrez. Aquí está mi currículum y también mis documentos. Bienvenida, querida. Gracias. Mert me dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo malo? ¿Eso dijo? Toma asiento. Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú cómo estás? Lo mismo de siempre. Muy ocupada. Ah, Uma. ¿Supe que el señor así se casó? Así es, lo hizo. Felicidades. No sé qué más decir. Gracias. ¿Te gustaría tomar algo, té, café, lo que quieras? No quiero nada, Serrin. No tengo mucho tiempo. Oh, por favor, tomemos un café juntas. De acuerdo, Serrin. Café con un poco de azúcar. Está bien. Burzu, tráeme un café negro y otro con un poco de azúcar. Gracias. Tío, venía a preguntarte si conoces al distribuidor que ganó el proyecto. ¿Escuchaste? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Nunca estás perdido en tus pensamientos. Solo estaba pensando que acaso no puedo. No, por supuesto que puedes. No sé, marido y mujer han estado igual, por eso lo digo. ¿Qué me estabas diciendo? Solo quería saber si conoces estos... ¿Papá? ¿Qué le pasará? Salió corriendo muy rápido. Bueno. Quiero que veas lo que dice este documento. Entra. Señor Asís, ¿quería verme? ¿Cómo está el flujo de caja? Estable porque estamos a mitad de mes. Aún no hemos hecho colectas. ¿Y cómo estamos de liquidez? La revisaré enseguida y aproximaré al alza. Señor Asís, si ese es el monto que pide... Lo quiero para hoy. Lo siento, pero no es posible. ¿No podríamos pagarles los sueldos a los empleados este mes? Bueno, entonces no lo hagas. ¡Consigue ese dinero! Claro que sí, señor. Amigo, siéntate un momento. Descansa. Hemos hecho muchas cosas esta mañana. Y haremos aún más. Está bien, lo haremos, lo haremos. Pero ahora toma asiento y descansa. Por favor, cálmate, Enre. Está bien, estoy calmado, no dije nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes en mente? Quiero saber si mi padre estaba en eso. ¿Estaba en qué? En la falsificación, en lo del dinero. ¿Cuál es la conexión, amigo? Digo, ¿por qué iba a serlo? Eran solo amigos. Trabajaba en una imprenta. Mi padre trabajaba en una imprenta. Esos imbéciles imprimían dinero. ¡Osman desapareció! Mira, mira esta foto. Mírala. El único que está muerto es mi papá. Tranquilo, Cartal, lo resolveremos. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué otra cosa tendremos que inventar? ¿Con quién hablaremos? Iré por algo para comer. Y tú tienes que calmarte, amigo. El único que va a ser el siguiente. ¿Qué pasa? Gorda. Ya te despertaste, cariño. Entonces voy a prepararte el desayuno, ¿está bien? No te levantes, mamá. Yo no tengo hambre. Dios, ayúdame. Ayúdame, por favor. Dame fuerza. ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa, hijo? Mi mamá va a morir. No, hijo, no. Quédate tranquilo, tu madre va a estar bien. No, hijo, no. No, hijo, no. No, hijo, no. No, hijo, no. Ah. 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 Mustafa, por favor. Salgamos de este lugar Primero recupérate Y luego nos iremos de aquí Mi enfermedad no tiene cura Llévame, por el amor de Dios No dejes que muera aquí, por favor No digas eso así, Ye No, yo encontraré los mejores doctores para ti Te pondrás bien Míranos Aquí estamos destruidos, Mustafa Trabajaste toda la noche Y Kartal Kartal está solo en esta casa Ni siquiera tengo fuerzas como para poder alimentarlo Además, no tenemos dinero para la cirugía Volvamos a Rize Ya ha sido suficiente Ya tengo el dinero, Asiye No te dejaré ir y estarás con tu familia Mi padre estaba metido en esto Amigo, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿Cómo lo sabes? Lo sé Mi padre necesitaba dinero, lo recuerdo Mi madre estaba muy enferma, lo recuerdo bien Y luego pasó algo ¡Algo! Mataron a mi padre Osman fue atrapado Y no hay registro de Asís ¿Crees que los tres estaban involucrados? ¿Te cabe alguna duda de eso? Espera, si eso es verdad Asís es la única persona que se quedó con todo Exactamente Asís se deshizo de Osman y de mi padre Y luego hizo crecer el negocio Está bien, espera Tenemos que estar seguros ¿Quieres saber algo? El camino nos llevará a Asís Tengo que probarlo ¿Pero cómo? ¡No sé cómo! Vamos, amigo Espera un segundo Primero cálmate Escucha, hemos descubierto muchas cosas en muy poco tiempo ¿Qué te hace pensar que no seguirás siendo así? No pierdas el control ¿Bien? Tienes que calmarte Cálmate, amigo Calle Yeniquil 12 Bellacid, Estambul ¿Qué es eso? La dirección de la casa de imprenta Bien, vamos de inmediato Espera un segundo Acá hablan de un hombre llamado Zahim Dio testimonio en contra de ellos En el tribunal Primero tenemos que encontrar a ese hombre Tenemos que encontrarlo, Emre Entra ¿El dinero? No, señor Asís Ya revisé las cuentas Incluso si vendemos todas nuestras propiedades Es imposible Encontrar esa cantidad de dinero Tú vas A conseguir ese dinero ¡Tú conseguirás ese dinero! Pero, señor Asís ¡Ya dije! Así que ahora muévete Está bien, señor Papá, ¿ocurre algo? Cuñado, ¿qué pasa? Nada Iré a ver a Céline Tú regresa a trabajar ¿Estás seguro? ¿Qué oíste? ¡Ve a trabajar, a trabajar, a trabajar! Jamás lo presiones Nunca hagas eso Averiguaremos qué pasa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No averiguaré ¿Por qué no viniste a verme? Porque pensé que estarías trabajando Solo eso Sí, estoy trabajando En destruir todo lo que pueda hacernos infelices a ambos Ya no hay nadie más que pueda interponerse ¿Sí? ¿Estás segura? Ajá Ah, ¿eres feliz? Sí, lo soy No lo eres Pero lo serás Serás feliz una vez que termine Espero no interrumpir nada No Adelante, papá Bienvenido Hola, mi niña hermosa Así es Qué gusto verte Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Nos veríamos esta noche ¿Pasó algo? No, no pasó nada Simplemente estaba ansioso por verte Hice mal Me alegra verte Mi hermano estuvo a su momento Ojalá se hubiesen visto Sí, no te preocupes Lo acabo de ver De hecho Incluso vi a mi nuera y a mi nieta Qué bien Dejaré que hables con tu padre Visítame Lo haré Iré a tomar una taza de café Para que compartamos Claro que sí Papá Ya no lo aguanto Querida mía No aguanto, Aziz Me odio estar tan lejos de cartal Pero me da lo mismo tenerlo lejos Porque ahora me odia Ni siquiera es capaz de mirarme a los ojos, papá Cálmate, cálmate No queda mucho Sé que ya no quieres formar parte de esto Pero tienes derecho a saber Estos son los últimos días de Aziz No le queda mucho tiempo No dejó de reclamar en todo el camino Debe estar agotado Es un niño, cariño Por supuesto que reclamará y llorará Por favor, guarda esto, Fatma Bien, no te preocupes Le daré de comer y lo pondré a dormir Sí, hazlo tú Creo que yo no soy buena cuidando a niños Tranquila, querida Ya verás que cuando tengas tu propio hijo Y lo tomes en tus brazos Te darás cuenta que es fácil Bueno, iré a la compañía Iré a ver a Céline, ¿de acuerdo? Está bien Cuídalo, por favor Cuídate mucho Bien De acuerdo ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? No importa, querida Tú ya tomaste una decisión Es mejor que no lo sepas Tengo todo el derecho a saberlo Todo Estoy desesperada Por favor Está bien, está bien Está bien, está bien Cálmate Ten paciencia Pronto terminará No lo tolero ¿Cuánto más? Muy pronto ¿Alguna vez Aziz te presionó? ¿Él te pidió alguna cosa? ¿Puedes decírmelo, hija? No De hecho, no me ha dicho nada sobre ti Ni sobre Cartal Ya casi no hablamos Bien Muy bien Eso significa que El demonio Comenzó a pisar sus propios pasos Bueno, él me lo prometió Pero ya veremos Gracias por el café Pero Ahora mejor me voy Al parecer tienes mucho tiempo Pero eso a mí precisamente no me sobra ¿Uma? Yo te vi Discúlpame Yo te vi En el restaurante Cerca del ascensor Mira Sé que no somos muy amigas Y que tampoco somos muy cercanas Pero me agrada así Solo quería advertirte ¿Por qué? ¿Por qué quiero que seas feliz? Cerrin, por favor Yo ¿Uma, qué edad tienes? Por favor, no trates de mentirme Escucha Solo te lo digo por tu propio bien ¿Mert lo sabe? No Por supuesto que no Pero no se trata de Mert Se trata de ti Cerrin, ¿qué puedo decirte? No espero que me digas nada ¿Quién soy yo? Pero ¿qué te dices a ti misma? Esto duele mucho Lo sé Sé que duele Sé que duele mucho De verdad lo sé Pasaste por cosas que no merecías Debes tener cuidado No sé por lo que estás pasando En este momento No tengo idea Pero Uma Por favor, cuídate mucho Esta es la sala de ajedrez, señor Octay Muy bonita Sus referencias son muy buenas Espero que nos llevemos bien, señor No dudo de eso ¿Cuándo comenzaré? Hoy conocerá a sus estudiantes Y luego veremos sus horarios ¿Hoy mismo? Así es Y mientras tanto firmaremos el contrato Perfecto Estarán acá en una hora Sí, claro Como usted diga Bien Tengo que ir a una reunión Nos vemos más tarde Nos vemos Sígame Mira, Túncer Mi padre nunca presiona a nadie ¿Qué quiere de ti? ¿Qué problema tiene contigo? No lo sé, señor Mert Lo escuché de usted ¿Estás seguro? Puedes confiar en nosotros Tenemos derecho a saber Créame No sé nada al respecto El señor así se lo hubiese dicho Si hubiese algo malo Está bien Regresa a trabajar Algo tiene que estar pasando, tío Te lo aseguro Lo sé, Mert Oma tiene razón Aziz va a darle mucho dinero a Selin Bien Esto es lo que conseguí por ahora El resto lo podrás recibir No Olvídate de eso No entiendo qué quieres decir Lo escuchaste Cambié de opinión ¿Estás jugando conmigo, Osman? Shhh, Aziz, tranquilo No te enojes Alguien escuchará Ahí vendrá ¿Qué es lo que quieres? Cálmate Te pregunté ¿Qué es lo que quieres? Mustafa ya pagó el precio Con su muerte Yo perdí 25 años 25 años Que han sido un paraíso para ti Pero para mí Han sido un verdadero infierno Ahora llegó tu turno De pagar Además tú Eres el único Que no ha sufrido, amigo No tocarás mi compañía, Osman Vamos, Aziz Vamos El tiempo es dinero Especialmente si pasaste Gran parte de tu vida En el exilio Reúnelos a todos No, no será así de fácil Sí, es fácil Ya hubieras llamado a todos Si hubieras pensado En las cosas que perderías Osman Tomarás este dinero De una buena vez Si saldrás de aquí El gran Aziz Está nervioso Te veías muy seguro Cuando decidiste Matar a Mustafa Lo siento por Mustafa Lamentalo por ti No por Mustafa Él no es como nosotros Él está en esto Porque no tiene opción Ahora está en esto El resto no importa El hombre a su lado Parece no importarle ¿Cuál es su nombre, Zahim? Se pone nervioso Cada vez que nos ve ¿Y si Mustafa Cambia de opinión? ¿Qué pasa Si no quiere continuar con esto? Dijiste que estaba seguro De que lo haría Aziz, ¿cómo podría estar seguro? Depende de él Si no lo hace Ya sabes lo que haremos Ahora Tomarás este teléfono Y los llamarás a todos O primero llamaré a Cartal Y luego a Selene Después tendrás que ir a visitar A tu hija al hospital Tú decides ¿Quién es ese Zahim? No lo sé, amigo Has escuchado ese nombre antes No, no lo recuerdo Dámelo a mí Yo lo veré Sí, dígame ¿Por qué? Está bien, voy ¿Qué pasó? Están llamando de la compañía ¿Por qué? Lo sabré cuando llegue Aparentemente Pasa algo malo Mira, mira, aquí están Aquí está la dirección De la imprenta Zahim Kinan Tú ve ahora la compañía Haz lo que tengas que hacer Yo iré y veré Si el hombre todavía está allí Han pasado años Te llamaré si descubro algo Está bien No, no, no No, no Ezra, adelante ¿Estás haciendo un perfume nuevo? Así es Déjame probarlo Está bien Aún no está listo Debe reposar en la botella Zahim Kinan ¿Ya puedo guardarlo? Tómalo Huele muy bien de todos modos Todavía siento el aroma Huele bien Su olor no debe durar mucho No Es diferente en cada piel En algunas pieles dura más tiempo Y en otras se desvanece De todos modos me gusta mucho su olor Ayer me sentí inspirada después de que hablamos ¿En serio? Interesante ¿Qué sería lo interesante de eso? No sé, no importa, solo lo dije En serio En serio me gusta mucho Mi papá anda por aquí Mire a ver ¿A dónde se fue? Claro que sí Permiso Dios, espero estar equivocada Espero estar equivocada ¿Quieres un poco de agua? No Gracias Piensa con cuidado Cualquier cosa que hagas ¿Y qué podría hacer, Serrin? Solo ten cuidado No te dije que hicieras o no hicieras algo Estas son viejas heridas Quiero decir Si escarbas en el pasado No hay salida, lo sabes Aunque lo niegues Lo ignores, es la verdad Y tú sabes eso Nada va a pasarme En todo caso, Jaquan nos vio ¿Estás hablando en serio? ¿Qué te dijo? Nada Quiere que tengamos un hijo Es broma ¿Eso dijo? ¿Y qué le dijiste tú? Vamos, habla No me deja decir nada No me habla No me mira la cara Ni siquiera contesta mis llamadas Lo siento Jaquan me llama Dime, Jaquan En serio ¿Pasó algo? De acuerdo Está bien, estaré ahí ¿Qué pasó? Es mi hermano Está esperando a todos en su oficina Espero que no sea nada malo Eso espero Lo descubriré cuando llegue Está bien Siempre puedes contar conmigo Está bien Estaré a tu lado, no importa lo que pase Por favor, ten cuidado Y avísame No dejes que me preocupe por ti ¿De acuerdo? Está bien Muchas gracias No seas ridícula Nos vemos más tarde Nos vemos ¿Qué está pasando, Mert? ¿Por qué tu padre nos llamó a todos a la oficina? Al fin llegaste Hola, Mert Hola Bueno, no lo sabemos Pienso que es algo importante Pero ya dirá él Parece que es algo serio, ¿verdad? Sí, eso parece El departamento de contabilidad tampoco sabe nada Esto es raro Es re que pasa, ¿sabes algo? ¿Saber algo sobre qué? Es requerida, ¿estás bien? Tu padre nos llamó Estoy preguntando por eso Ah, no Bueno, pronto lo sabremos ¿Cartal? Te escucho Olvídalo, me arrepentí Cambiar de opinión es lo mejor que sabes hacer ¿Sabes algo sobre él? Gracias, María